Buenos días, mi nombre es David Tomás, soy de New Jersey. Hoy fui invitado al evento de Shine, a brillar como platino. Me encanta. Shine es para brillar, es para todo el equipo de New Jersey. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente evento. Esto es espectacular. La compañía GanoLive está sólido como una roca. Gracias.